Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Luis Iván desde Houston y estos son los eventos para el espacio del mes de noviembre de 2018. Para el 5 y 6 de noviembre habrá una lluvia de meteoros llamada Taurides. Es una pequeña, no es mucho, se esperan de 5 a 10 meteoros por hora. La luna va a estar en cuarto menguante, perdón, creciente, y se va a estar poniendo en la tarde. 6 de noviembre, Mercurio va a estar en la mayor enlongación oriental. Estar en enlongación quiere decir que es el momento en que el planeta, esta es la Tierra, es una representación de la Tierra, el planeta se pone en una posición aquí así. Esto es en enlongación. El 7 de noviembre es luna nueva, no se puede mirar nada. 17 y 18 de noviembre, lluvia de meteoros, Leonidas. Ahora, aquí se esperan aproximadamente unos 15 meteoros por hora y la ventaja es de que el día 17, el sábado a la noche, la luna se va a poner como a la medianoche después de las 12. Eso se va a tener toda la madrugada de una de la mañana en adelante para poder observarse. Es una buena ubicación, ¿verdad? Unos 15 a 20 meteoros por hora. 23 de noviembre, luna llena. Este es uno de los eventos más hermosos de mirar. Les recomiendo que si tienen la oportunidad, traten de estar presentes cuando sale la luna, especialmente del horizonte. Si tienen la oportunidad, la sensación es única, es bellísima. 23 de noviembre. Esto es todo. Gracias por su atención a este video. Esta es la página de Facebook que utilizo para promover la fotografía natural y astrofotografía. Si les gustan a ustedes estos temas, les invito a que entren aquí y me den un me gusta. Y esta es la página que utilizo para promover la astronomía. Si ustedes utilizan Facebook, pueden entrar aquí y me dan un me gusta. Y esta es la aplicación de Instagram que utilizo para promover la fotografía natural y algunos otros temas. Si ustedes tienen esta aplicación, les invito a que entren al DMF y me sigan. Esto ha sido todo amigos. Muchas gracias por su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto. Y antes de irme, quiero pedir una disculpa por el retraso a los videos que he estado subiendo. Estaba un poco enfermo. Y quiero pedirles también que si a ustedes les gusta estos temas reales de astronomía, de la ciencia. Yo no soy una persona que promuevo pseudoastronomía. Me baso en factores antes de publicar algo. Pero la mayoría de la gente prefiere mucho mirar videos amarillistas. Y es más popular eso, lamentablemente. No podemos cambiar a la gente así. Pero si a ustedes les interesa la ciencia real, les invito a que se suscriban por favor a este canal. Me den un me gusta. Un no me gusta, está bien. Comentarios. Y que traten de interactuar conmigo. Esto me va a tratar de ayudar mucho más, ¿verdad? A sentir más, este... Pues la inspiración es seguir trabajando en estos temas. Tengo ya un poco más de... De una vida más ocupada ahora. Y se me hace un poco más difícil estos videos. Siempre los trato de hacer con mucho cariño. Con mucho entusiasmo. Pero hay veces que el tiempo en enfermedades y cosas así, este... Se parecen ser como unos obstáculos o como retos para mí. Así es que si ustedes disfrutan de la verdadera ciencia de astronomía. Suscríbanse a este canal. Promuevanlo. Déjenme sus comentarios, etc. O preguntas. Y se los voy a agradecer mucho. Que estén bien. Hasta pronto.